Bueno, y vamos a ver cómo viene esta semana en cuestión de estrenos y eventos. No llores, mami. No llores. No quiero. No quiero. Dory, la simpática pez azul con serios problemas de memoria, es la protagonista de esta aventura en el océano. En su nueva vida en el arrecife con Marlene y Nemo, a Dory repentinamente le llegan recuerdos de su infancia y su familia. Papi, Dory nada dormida. Y dice cosas también. La olvidadiza pez azul decidirá emprender un viaje en busca de sus seres queridos. Mi familia está en alguna parte. Tengo que buscarla. Siguiendo sus recuperados recuerdos, la divertida Dory iniciará un viaje hacia la costa de California, donde conocerá a Bailey, Destiny y Hank el pulpo. Sus nuevos compañeros le ayudarán a encontrar a sus padres perdidos y a descubrir el verdadero significado de la familia.